¡Suscríbete al canal! Será más difícil superarlo comparándolo con la primera vez que entramos en el territorio de Sparkman Utilizando la habilidad de Shadowman nos encargamos de la araña Volvemos a utilizar el arma principal Ya veremos que enemigos tratarán de hacer de las suyas Por suerte caen de un solo disparo Tenemos la fuerza y la determinación para superar todas las dificultades que se presentan en el territorio de Sparkman Más adelante volveremos a ver a un viejo conocido Debemos utilizar la habilidad de Magnetman para hacerle frente a Metalman Nos quedaremos en un mismo lugar Nos ataca a distancia Nosotros haremos lo mismo con la diferencia de darle prioridad a la defensa La salud de Megamask Solo hay que jalar del gatillo Saltar cuando lo veamos pertinente Aún no se ha terminado el recorrido Aún quedan obstáculos y enemigos por superar Seremos uno con el protagonista Y a cada uno de ellos Les daremos sus buenas pataditas en las costillitas No sabrán que los golpeó Tendremos que utilizar al final del recorrido La habilidad de Gemini Man en contra de Quick Man Será necesario quedarnos en cualquiera de los dos extremos Para poderlo acorralar Atacarlo por la espalda Evitar fácilmente los Boomerang Y también de saltarle por encima Mientras que Quick Man corre chocándose contra la pared En cualquier momento Realizará un gran salto Lanzará sus armas Lo evitamos a tiempo aprovechando Que se nos permite deslizarnos No será un combate sencillo Pero lo daremos todo para verlo caer Viene por nosotros Evitamos los Boomerang Nos quedamos cerca de la pared Al mismo tiempo que le saltamos por encima Retomamos con el territorio de Gemini Man Será más difícil comparándolo con la primera vez que lo superamos Solo debemos utilizar la habilidad de Magnet Man Para enfrentarnos a los enemigos de rango inferior Aunque sean sencillos de sacarlos del camino No podemos bajar la guardia Hay que darlo todo Y ya veremos que habilidades tendremos disponibles en el resto del nivel Mientras tanto La habilidad de Magnet Man Es más que eficiente Para tener la garantía de una salud estable No hay que preocuparnos por el reto de no perder vidas Sin recibir daños Seremos pacientes en la eliminación de las crías En cualquier momento Tendremos la oportunidad De avanzar a la siguiente escena Destruimos la zona baja Donde aparecen las crías Nos deslizamos Vamos avanzando Dejando de lado Alguno que otro oponente Dejan caer las bombas Es el momento de utilizar La habilidad de Needleman Con la habilidad de las agujas Podremos castigarlo Lo recomendable Será quedarnos En la segunda escala En toda la punta Para saltarle por encima Atacarlo por la espalda Y así avanzar Utilizamos el Rush Coil Para continuar con la aventura Aparecen las arañas Cambiando de escena Será necesario utilizar el Rush Marine Para poder andar en el agua Sin tener que preocuparnos Por el resto de las criaturas Quienes van apareciendo Poco a poco Al ver que Mega Man Consigue avanzar Será necesario Retomar con el arma principal Obligar a los enemigos Dejar caer las bombas Solamente los vemos volar Y vuelven a aparecer las arañas Alguno que otro Va a sobrevivir Y le va a contar A las futuras generaciones Quien fue Mega Man Y el por qué Pueden contar su historia Y los demás No tuvieron la misma suerte Utilizaremos la habilidad De Spartman En contra de Bobble Man La estrategia de combate Es mantenernos Casi a la misma altura Porque al tenernos de frente Va a utilizar su cañón Pero antes de que pueda alcanzarnos Le hemos ganado Retomamos con el territorio de Needleman Aparecen los primeros oponentes Antes de que puedan utilizar sus agujas Los vamos a acabar Equipamos a Mega Man Con el Rush Coil Al final de la habitación Será necesario Tenerlo a nuestro lado Siempre y cuando evitemos Las enormes agujas Llamamos a Rush Rebotamos en él Nos equipamos Con la habilidad principal de Mega Man El misil se acerca Damos una media vuelta Jalamos del gatillo Vuelve a aparecer Rush Es de gran utilidad En escenarios modificados Anteriormente Lo superamos sin tantas dificultades Pero claro está Todo es debido A que somos uno con el protagonista Y conocemos A cada uno de los enemigos Desde rango inferior Hasta los oponentes De rango superior Utilizaremos La habilidad de Spark Man Para hacerle frente a Iron Man Siempre y cuando evitemos los tornados Todavía queda Un largo camino por recorrer Destruimos los paracaídas La libélula Sigue por su lado Mega Man Llama a su compañero Lo recomendable a estas alturas del nivel Es quedarse En la parte más alta del lugar Saltar con cierta frecuencia Evitando el contacto de las libélulas De esta forma No tendremos que enfrentarnos a nadie Y así Podemos cambiar de escenario Mantener la salud intacta Tendremos que llamar nuevamente a Rush Claro está Reponemos su energía Así hará más fácil las cosas Daremos un paso hacia atrás Para que podamos Ver al oponente Realizar un gran salto Y evitar su contacto Eliminamos al subjefe Disparándole en su punto débil Ubicado en el icono del casco Es ahí donde lo daremos todo Apenas de inicio el enfrentamiento Como viene siendo en este caso Y antes De que pueda revelar La totalidad de su ser Vemos como explota Las agujas Del último enemigo No será capaz de alcanzarnos Utilizamos la habilidad de Hartman Para hacerle frente a Crashman Realizaremos los disparos Cerca de él Él solamente se va a dedicar A contraatacar O de atacarnos Al ver que ha pasado cierto tiempo Sin intentar el hacerle daño Volvemos al tercero En el territorio de Shadowman Han agregado más enemigos Trampas que están bien ubicados Un paso en falso Perderemos la vida Lo vamos a evitar De principio a fin Seguiremos esforzándonos Darlo todo En los niveles restantes Aparecen enemigos de rango inferior Les damos Sus buenos disparos En donde más le duele En vez de utilizar Aquellas plataformas Llamaremos a Rush Subiremos en él Comenzamos a volar Así garantizamos La vida de Mega Man No tendremos que preocuparnos Por caer al precipicio La energía de Rush Tiene lo suficiente Para llegar hacia el otro lado Cambiar de escena Sin preocupación alguna Tendremos que utilizar La habilidad de Needleman En contra de Woodman Él se va a proteger Al inicio del combate Cuando utilice su protección En contra nuestra Realizaremos un salto Contraatacamos Al ver que se expone A recibir los disparos De su respectiva debilidad La lluvia de hojas Deja de ser un problema Al quedarnos en el mismo lugar Aún nos queda por enfrentarnos A un último Robot Master Que aparece en el juego De Mega Man 2 Usaremos su debilidad Lo vamos a aprovechar En todo momento Destruimos los paracaídas La criatura Quien salta hacia nosotros De un solo disparo Desaparece La estrategia de combate Para enfrentarnos Al último jefe Contra Hitman Es utilizar La habilidad de Shadowman Apenas de inicio El enfrentamiento Debemos realizar Un deslizamiento Ejecutar un pequeño salto Evitando las tres flamas Que salen del oponente Cuando reciba daño De la habilidad de Shadowman Tendremos que saltarle Por encima Al ver Que él intentará Acercarse a Mega Man Cuando se reponga Lo atacaremos Alejarse de él Será la mejor opción Y en cualquier momento Lo veremos caer Debido a que nos hemos Mantenido firme Con la estrategia De combate Al igual que los enfrentamientos pasados Solo es atacarlo por la espalda Dos tres relato ¿Por qué? volontario Total Al igual que los enfrentamientos pasados Ad inglés Al igual que los enfrentamientos pasados Tendremos queller